¿Qué es la prevención del cáncer de próstata? Bueno, en cuanto a prevención del cáncer de próstata, básicamente esta es una fase muy importante de la enfermedad. Prevención en sí, no existe nada que pueda prevenir el cáncer de la próstata. Se han vinculado ciertos factores como predisponentes para desarrollar cáncer de próstata, pero el único factor importante es el factor hereditario. Y es por eso que existen tantas pruebas y por eso es dependiente también de la edad y del antecedente directo familiar si se realizan o no se realizan ciertas pruebas. Existe un examen de sangre, el antígeno prostático específico, que hasta cierto punto tiene un peso importante para sospechar la posibilidad de un cáncer prostático. No está de más decir que el tacto rectal es una prueba que, aunque a todos los hombres le tenemos miedo, definitivamente es una piedra angular en la detección del cáncer de próstata. Pero también es importante decir que este tacto solamente se realiza cuando hay una sospecha clínica franca. En cuanto a los síntomas más importantes del cáncer de próstata, son muy limitados a la etapa de la enfermedad. Cuando la enfermedad se encuentra muy avanzada, se pueden presentar muchos síntomas, como dolor óseo o hasta retención aguda de orina y otras características. Pero lo más grave es que en etapas iniciales, el cáncer de próstata no produce ningún síntoma. Normalmente, solamente se puede detectar con alguna prueba como las que mencionamos previamente. Y, como mencionamos, es importante detectar la enfermedad en etapas iniciales para buscar la curación total.